¡No se muere nadie! ¿Ya? ¡Mar! 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 ¡Selma está de moda! ¡Es tendencia nacional! ¡Selma está de moda! ¡Es tendencia nacional! ¿Alguien se moviste ahora? ¿Por qué se va? ¡Centro, centro! ¡Centro, abajo, por favor! ¡Centro, abajo, por favor! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, señor, por favor! ¡Maldito, señor! ¡Maldito, señor! ¡A la izquierda, no! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Adiós, saludos! ¡Este lado! ¡Besos de Garime! ¡Besos de Garime! ¡Besos de cinco! ¡Besos de tres! ¡Besos de cinco! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Besos de parla!